Bueno, estamos en el día 2 del reto 7 días con el vaso de agua súper poderoso. Te voy a enseñar la práctica del día 2 para trabajar el tema emocional, que cómo fortalecemos la memoria del agua, trabajamos con ley de atracción y con Reiki. Este es un método súper poderoso para equilibrarnos tanto a nivel físico, emocional, mental, espiritual como para el progreso. Vamos allá con el día 2 y te voy a enseñar el paso a paso. Bueno, estamos en el día 2 del reto 7 días del vaso de agua. Ayer estuvimos trabajando la parte de salud física. Si no estás en el directo, que lo estás viendo luego en la grabación y no has hecho la parte 1, no pasa nada. Haz ahora la parte 2, que vamos a trabajar la parte emocional con el método del vaso de agua, Reiki, ley de atracción y memoria del agua. Y ya luego irás al vídeo, que te lo voy a dejar en descripción 1. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte emocional, en ese equilibrio emocional, porque muchas veces los seres humanos somos montañas rusas. Vamos a intentar ser lo más equilibrados posible. ¡Vamos! Muy bien, esto es súper importante que se tengan cuenta. Yo recuerdo cuando empecé con Reiki, cuando empecé con el mundo energético, que era bastante escéptico, pero aún así me funcionó. Es decir, no necesita que creas en la energía, no necesita que creas para que funcione, porque funciona. Más allá de eso, a nuestra mente racional le gusta que le expliquemos el por qué y si hay constatación. Bueno, pues un científico, Masaru Emoto, estuvo haciendo durante mucho tiempo los experimentos de los cristales de agua, que le llama cristales de agua, donde vio que si tú le dabas diferentes mensajes al agua, donde vio que si tú le escribías diferentes mensajes al agua, luego cristalizaba de una manera, con una figura más bonita o menos bonita. Con ello comprobaron que el agua tiene memoria. Es decir, lo que se le está diciendo al agua se queda grabado en el agua. Y si tú luego te bebes ese agua, esa vibración va dentro de ti. Bueno, pues esto es lo que hacemos precisamente. Utilizar la memoria del agua con afirmaciones de ley de atracción y potenciarlo con Reiki. Así que, súper poderoso, seas creyente o no, pero hay evidencia de ello. Muy bien, ¿qué necesitas? Ahora vas a ver el paso a paso y lo vamos a hacer. Necesitas tener un vaso de cristal con agua, preferiblemente de cristal. Hay personas que me dicen, Javier, puede ser un vaso de cobre o puede ser cualquier otro material. Si te lo recomiendo en cristales, ¿por qué considero que es mejor en cristal? Lo cual no quiere decir que sea la única manera. Y luego necesitas un papel, un papel DIN A4 y un bolígrafo. El papel en blanco que no haya nada escrito, ni por delante ni por detrás. Ahora vamos a hacer el paso a paso, pero esto es súper importante. Tú tienes que hacerlo conmigo, ¿vale? Si a lo mejor estás en un lugar donde ahora no lo puedes hacer, no pasa nada. Igualmente mira el vídeo y luego ya volverás a hacerlo. Pero esto la idea no es que solamente veáis, no es que solamente aprendáis, sino que lo hagáis conmigo. Esta práctica no es tanto para mí, sino es más para vosotros, para ayudarlos a hacerla y que durante siete días agarréis la constancia para poder hacerla. Así que deja cualquier tipo de distracciones. Espero que tengas en la mano un vaso de cristal con agua potable, que te la vas a beber luego, no después de la práctica, sino al día siguiente por la mañana. Y un papel y un bolígrafo. Vamos a ver el paso a paso y luego te doy una serie de indicaciones. Voy a poner la cámara para que veas cómo yo lo hago. Muy bien, vamos al día 2 a trabajar la parte del día 2 del reto. Recuerda que el primer día estuvimos trabajando la parte de salud física. Si estás viendo este vídeo después y no has hecho el día 1, no pasa nada. Puedes hacer ahora el día 2 y ya volverás al día 1 en el día 2. Vamos a poner las tres frases en el papel para un trabajo emocional. Entonces, espero que tengas ahí boli y papel para escribir conmigo. Si no lo tienes ahora a mano, simplemente mira como yo lo estoy haciendo. Te relajas en el momento tres minutitos que le vayamos a hacer reiki al agua y ya lo harás luego. Pero si lo tienes, empieza a anotar conmigo. Siento un gran equilibrio emocional. Mis emociones positivas. Mis emociones positivas predominan. Y toda emoción me ayuda a sanar. ¿Sí? Tenemos ahí las tres del día 2. Siento un gran equilibrio emocional. Mis emociones positivas predominan. Y toda emoción me ayuda a sanar. Vamos al vaso. Como siempre, si ya estás en la formación de reiki en tu vida, dibujas el símbolo que corresponde a tu nivel en el vaso. Y si no estás en la formación, no pasa nada. Le puedes dar reiki igualmente al vaso porque el reiki es efectivo aun cuando sin símbolos. Lógicamente con los símbolos y si uno está bien formado, bien aprendido, lo potenciamos más aún. Pero sea que estés formado o no, vas a agarrar el papel, perdón, el vaso entre las manos y vamos a repetir la frase. Voy a colocarlo un poquito más aquí. Lo que hacemos es agarrar el papel entre las manos y repites interiormente. Cierra los ojos primero. Voy a poner un poquito la música de fondo. Como te digo, si tienes el vaso aprovecha para darle. Y si no lo tienes a mano, simplemente cierra los ojos porque este trabajo que estamos haciendo también te va a surgir un efecto si cierras los ojos y te relajas. Con los ojos cerrados, dibuja una ligera sonrisa en los labios y repite interiormente. Siento un gran equilibrio emocional. 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 Toda emoción me ayuda a sanar. Dibuja una ligera sonrisa en los labios y durante unos segundos repite interiormente. Gracias. 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 Unos segundos más. Vamos a darle unos segundos más. Recuerda que el agua, con un vaso de agua pequeño, con uno o dos minutos ya lo estás cargando. Ya es suficiente. Además, esto los experimentos de más ahora en moto lo demostraron. Necesitas apenas unos segundos para cargarlo. Claro que si a lo mejor es una botella más grande, pues puedes estar un tiempo más. Pero en el mundo energético, la carga energética funciona muy rápido. Así que nada, ya lo tenemos hecho el día 2. Y como cada día, ahora te voy a recordar las indicaciones. Posiblemente si lo estás haciendo desde el día 1, las indicaciones las habrás escuchado más de una vez. Pero también es normal porque nos encontramos con personas que llegan a este vídeo por primera vez. Así que ahora te voy a dar indicaciones en pizarra de qué vas a hacer con el vaso. Que lo vas a tener toda la noche y al día siguiente te vas a beber el agua. Muy bien, pues después de haber hecho lo que hemos hecho, es decir, de poner las tres frases que corresponden a lo que queremos activar hoy. Después de darle reiki al agua durante 3-5 minutos como máximo es suficiente. ¿Qué vas a hacer? Vas a dejar durante toda la noche el agua. La vas a tapar con algo encima para que no entre polvo en el agua, en el vaso. Lo vas a tapar con algo encima y lo vas a dejar toda la noche encima del papel donde tienes las afirmaciones escritas. Entonces, ¿qué pasa? Que durante toda la noche se va a seguir cargando con el reiki que le han dado y con las afirmaciones. Y ese agua se va a empapar esa memoria de esa vibración alta que hemos trabajado. Y al día siguiente por la mañana te vas a beber el agua. Lo primero que vas a hacer en el día, beberte el vaso de agua antes de tomarte un café, antes de cualquier cosa, incluso antes de ducharte si quieres. Lo primero, te bebes el vaso de agua repitiendo 3 veces cada una de las 3 afirmaciones, ¿vale? Sí, cuando ya tengamos todas las afirmaciones completas, los 7 días, si quieres puedes repetir una cada día. Pero eso ya te lo explicaré el último día. Así que te la bebes por la mañana y vas a ver cómo el día ya te va a cambiar energéticamente solo al empezar. Vamos terminando. Bueno, nos vemos mañana, continuaremos con el reto 7 días. Dejadme por favor ahí vuestros comentarios, sabéis que me gusta leeros a todos. Y quiero también daros una respuesta que me estáis preguntando mucho estos días, porque cada vez tenemos más alumnos y seguidores de todo Latinoamérica. Y el otro día, bueno, me lo preguntan casi semanalmente, me dicen Javier, yo tengo un maestro o una maestra de Reiki cerca de mi casa. ¿Puedo formarme contigo? ¿Es mejor que lo haga cerca de mi casa? A ver, tú ves a donde el corazón te lleve, partiendo de esa base, a donde el corazón te lleve, ves. Pero hoy en día, con las nuevas tecnologías, no tenemos por qué centrarnos únicamente en nuestro radio de actuación, al lado de nuestra casa, ¿no? Sino que, ¿qué tienes que tener en cuenta a la hora de formarte en Reiki? Tienes que tener en cuenta tres cosas. Primero, que la formación sea rigurosa. Yo siempre digo que cualquier Reiki ha enseñado desde el corazón es bueno, por supuesto que sí, pero hay formaciones mucho más rigurosas que otras. Dos, tienes que tener en cuenta la entrega por parte del maestro. Dependiendo de lo entregado que esté el maestro con las enseñanzas, en darte enseñanzas complementarias, en resolverte en su experiencia, lógicamente también va a influir en que tenga más o menos resultados. Uno, rigurosidad. Dos, entrega. Y tres, súper importante, tu compromiso. Eso es súper importante. Si no tienes un compromiso total de decir, quiero transformar mi vida de verdad, aunque estén estas dos cosas, no se va a dar. Pero si tú estás comprometido, en nuestra escuela, sin ningún lugar a dudar, rigurosidad tienes y entrega por mi parte también. Así que nada, si todavía no estás en la formación, por ahí te voy a dejar el enlace para que puedas apuntarte desde cualquier parte del mundo. Ya somos más de 20 países y me gustará que estés en la formación. Te mando un súper abrazo y nos vemos mañana en el reto 7 días. Un súper abrazo.